Estamos aquí de nuevo amigas y amigos en esta sexta clase de lengua mexicana de la variante de Texcoco, la variante Tetzicúcatl o de Tetzicoco. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy básico, muy sencillo y esta va a ser una clase relativamente corta. Vamos a hablar de los colores en lengua mexicana. Para decir color en lengua mexicana decimos Tlapali, colores en plural es Tlapaltin, Tlapaltin o Tlapalme también se podría entender como colores. Hay un tipo de expendio que todavía es muy común y me refiero a las Tlapalerías, todos hemos ido alguna vez a una Tlapalería. Y bueno, este nombre sí viene de la lengua mexicana y viene de la palabra Tlapali, color, y es porque pues las Tlapalerías vendían también pues pinturas y después se fue diversificando el negocio. Y como esta es una clase también de historia y de análisis, pues vamos a derribar unos cuantos mitos históricos y esta vez el mito histórico viene del investigador Miguel León Portilla. Y es que en muchos libros de él podemos encontrar la expresión Intlili, Intlapali como el rojo y el negro. Intlili, Intlapali, color negro, color rojo. No es que quiera demeritar el trabajo de este investigador, sino que simplemente hay algunas cosas en sus libros que fueron mal traducidas, lamentablemente, y esta es una de ellas. Intlili, Intlapali, tiene tres vocablos en lengua mexicana, in, que es el, la, los, lo, clapali, que es color, y Tlili viene de tinta. Entonces realmente lo que dice es la tinta y el color, más no el rojo y el negro como lo llega a traducir en algunos libros. Vamos a ver ahora los colores más básicos y bueno, comencemos de lleno con los colores. Para decir negro decimos Tliltic, Tliltic. Y si se dan cuenta comparte raíz etimológica con Tlili que es tinta. Tliltic, negro. Para decir blanco decimos Istac, Istac. Para decir transparente, cristalino, o inclusive también la expresión se usa para limpio, usamos la palabra Chipahuac. Chipahuac, que es cristalino. Para decir multicolor decimos Cuicuiltic. Cuicuiltic, multicolor. Para quienes se preguntan cómo se dice arcoiris, se dice Cozamaloc. Cozamaloc, arcoiris. Muy bien, y ahora vamos con los colores más básicos, los más primarios. La mayor parte de los colores que podemos ver en los Amoshtin, en los libros de pinturas, ahora llamados códices, es una gama de colores más o menos sencilla. Y bueno, el principal de ellos es el color rojo. Y para decir rojo decimos Chichiltic. Chichiltic, rojo. Para decir amarillo decimos Cóstic. Cóstic, Cóstic, amarillo. Chichiltic, rojo. Para decir verde decimos Chochóctic. Chochóctic. Y hace referencia al verde oscuro. Realmente la raíz de cualquier color verde es el Chochó en Chochóctic, por ejemplo. Entonces cada que vean un Chochó en una palabra hace referencia al color verde. Chochóctic, verde oscuro. También podemos decir Chochotlilectic para referirnos al verde oscuro. Y bueno, este tiene la raíz Chochó. Y la raíz Tlil de Tlili o Tliltic que es negro y por eso hace referencia al verde oscuro. Chochotlilectic. Chochóctic es verde claro. Chochóctic, Chochóctic es verde tirando a turquesa. Chochóctic, color turquesa. Chochóctic. Chéquense bien en la pronunciación del saltillo. Chochóctic. Azul en general es Chochóctic, Chochóctic, azul. ¿Qué es azul cielo? Hay varias palabras para decir azul cielo. Otra palabra es Yayautic, Yayautic, azul cielo. Yayautic. Texótic, Texótic, azul cielo también. Entonces Chochóctic, Yayautic y Texótic es para referirse a azul cielo. Para decir morado decimos Camóctic, Camóctic. Y esta palabra comparte raíz etimológica con Camócli. Camócli que es este alimento de la tierra que pues también tiene el color morado presente. Y bueno, lo que pasa es que la lengua mexicana es descriptiva. Entonces siempre vamos a ver, no nada más en los colores sino en diversas expresiones, palabras que se relacionan entre sí o que comparten raíces etimológicas. Para decir café decimos Tlaltic, Tlaltic y obviamente aquí tenemos otro paralelismo con una raíz etimológica, la raíz Tlal de Tlali, que es tierra y describe la característica del color de este elemento. También para decir café decimos Coyóctic, 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 Café, Tlaltic, Café también. En algunas variantes como la variante de Chochocotla Morelos usan la palabra Nectic para describir al color de la miel. Para el color naranja decimos Xochipaltic, Xochipaltic color naranja y aquí en la variante de Texcoco decimos Cochichiltic. Y bueno, Cochichiltic tiene la raíz Cóstic amarillo y Chichiltic rojo. Entonces se combinan esos colores para decir naranja en la variante Texcocotla. Para decir gris decimos Neshtic, Neshtic y Neshtic comparte la raíz etimológica con Neshtli que es ceniza. Entonces tenemos ahí otro paralelismo, Neshtli, ceniza, Neshtic, color gris. Ahora vamos con los colores un poco más exóticos para decir plateado decimos Iztac Teocuitlatic. Y esta tiene varias raíces etimológicas, Iztac blanco, Teo que viene de Teotl y hace referencia a algo sagrado. Kuitlats que es no excremento como lo ponen algunos, es una excreción de cualquier tipo. Y para el color dorado tenemos Teocuitlatic, nada más que es de oro, Teocuitlatl, que tiene esas raíces que acabamos de explicar. Y el sufijo tic que lo convierte en un color, Teocuitlatic. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Amigos y amigas, si te gustó este video dale like y compártelo en tu muro. Neuatl, no toca Edgar Ramírez. Iwan ishkishka, okse, tonali, no maik niwan.